Música Nos encontramos en el barrio Villa Vanelli en la obra, digamos, de lo que es la avenida Yacucho una obra importantísima para la ciudad dejame agradecerle primero al intendente, a Matías Rapalini que realmente era un objetivo, digamos, primario de su gestión realmente cuando empezamos a charlar en el comienzo de su gestión la tenía muy en mente a la obra más allá de los proyectos que se vienen desarrollando era una obra que había quedado inconclusa años atrás y bueno, él realmente gestionó y nosotros desde la oficina apoyándolo en toda la parte técnica en toda la parte de presentación de la documentación para que la obra pudiera salir y hoy por hoy realmente estamos muy contentos porque la obra ya se está ejecutando es una obra de más de mil metros son más de 10 cuadras que va a tomar la avenida Yacucho desde la avenida San Martín hacia la avenida La Plata doble mano con un boulevard en el centro que va a tener también una bicicenda así que realmente va a ser una obra importante en estos momentos estamos trabajando sobre la calle Yacucho como bien decías como bien decías desde Ramo Mejía a Belgrano donde estamos parados estábamos haciendo el movimiento de suelo la compactación porque ya a la tarde estaríamos tirando lo que son los primeros metros de cordón cuneta o sea, estábamos con la cordonera para hacer todo lo que es el boulevard y bueno, hacer en principio todo lo que es el cordón luego pasaríamos a la segunda etapa que sería el boulevard entre Belgrano y Madero también que es movimiento de suelo hacemos suelo cal hacemos la compactación y nivelamos para empezar con los cordones cunetas en estos momentos estamos implementando un rodillo que se compró por administración con gestión del intendente Matías Rapalini que es solamente para la cordonera o sea, nosotros tomamos dos metros desde el lugar que se va a arrancar el cordón se compacta y se nivela a cero para que la cordonera pueda funcionar en una superficie horizontal que no tenga ciertos posos o desniveles para que se ejecute en buena forma sí, es todo por administración todo el personal es municipal estamos trabajando con el equipo de servicios públicos la parte vial que es una parte del servicio y la otra parte, la parte del hormigón que es la que va a concretar la obra en cordones cunetas y lo que es el pavimento en sí de la obra esto es un fondo de hidráulica o sea que, bueno, el arquitecto Hacha es el que ha estado interviniendo en las actas en el convenio que firmó el intendente y bueno, esto es en conjunto un convenio firmado con vialidad nacional y por administración en la ejecución de la obra también estamos trabajando en el colector cloacal por la avenida San Martín una obra que viene a través del FIM del Fondo de Infraestructura es una obra de más de 1200 metros de desarrollo digamos que va a permitir, digamos el saneamiento de un sector del barrio de la parte cloacal es una obra que va a ir por la avenida San Martín desde la avenida Yrigoyen hasta Chacabuco con una estación de bombeo que va a permitir de impulsar los afluentes cloacales hacia el colector principal que va a descargar en el colector primario de la ciudad que, bueno, va hacia la planta y completa el proceso desde la salida de la casa digamos hasta la planta realmente tenemos un abanico de obras importantes para lo que es la ciudad que vienen a través del Fondo de Infraestructura como el colector, como el CAP de Belgrano tenemos también la luminaria la colocación de más de 300 luminarias LED en todo lo que es el ejido de la ciudad estamos trabajando sobre la colocación de una planta de separación de residuos también así que, bueno, tenemos diferentes obras en lo que es la ciudad El Nido viene por Habitat, por Nación es un proyecto que contempla el sector de lo que es Habitat contempla todo lo que es el barrio Villa Banelli y Mion ahí tenemos la obra del Nido que es la obra, por ahí, que más se destaca en cuanto a volumen y edificación es una obra que se está desarrollando en calle Alsina entre Independencia y José Hernández tiene más de 350 metros y es un edificio destinado a la parte cultural y a la parte, digamos, recreativa del sector de cultura de Maipú digamos, un edificio que le va a aportar mucha capacidad en cuanto a lo que es a los salones tiene cuatro salas de 5x5 y un salón principal así que, bueno, un edificio que tiene mucha flexibilidad para lo que son las actividades de cultura seguramente la obra está en un estado de avance muy importante estamos hablando ya de de las obras de terminaciones y de pintura así que estimamos que para fin de año va a estar terminado